Me provoca la verdad como está escrita Y que renueva mi ser y me hace estremecer Me provoca, sí, me provoca Y renueva mis sienes, mi corazón y mi mente El oír la verdad, provócame a mi ser Como un manantial de virtud Que se mueve por doquier Y es el Espíritu Santo Que se mueve en mi corazón Ah, ah, ah 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 Provócame a mi ser Como un manantial de virtud Que se mueve por doquier Y es el Espíritu Santo Que se mueve en mi corazón Sol 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 Sol